En efecto, silencio señorías, silencio. Silencio. ¿Qué ha pasado? Silencio. Silencio. Un momento. Señor Borrell. Señor Borrell, adelante. Señoría, yo creo que el hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe a los diputados, como acaba de ocurrir. Gracias, señor ministro. El tiempo ha terminado.